...del Centro Democrático con ese aval que nos han dado. Bienvenida, yo quiero hacer algo públicamente y es entregarle un candado. Patricia, yo creo que ya es hora y con dignidad lo puedo hacer, porque hay algo que valoro fuertemente y es su lucha en la defensa de la familia, la herencia que Ángela nos dejó y por eso públicamente hoy con libertad ya te entrego este candado, porque sé el reto y la capacidad que tienes para este departamento. A partir de ahora, bienvenida al Plan Candado, un equipo por Bucaramanga, pero también por Santander. Un abrazo para todos ustedes. Claro que sí, tenemos alcalde en el nombre de Dios. Que Dios me la bendiga. Márquez 52, Centro Democrático, Asamblea de Santander.